En los proyectos de construcción percibimos de los vecinos curiosidad, pero también incertidumbre, que intentamos paliar con una comunicación fluida y transparente. Actualmente en nuestros equipos estamos incorporando la figura de un gestor de carácter social que sea más empático, más cercano con la vecindad y con la gente de la zona. Él nos ayuda a canalizar las peticiones, a tener sus preocupaciones y así poder gestionarlas más eficientemente y ágilmente de cara a ser uno más en el territorio. Mi trabajo como gestor social consiste en hacer de punto de unión, de nexo entre los diversos grupos de interés que existen en las comunidades donde estamos y las diversas unidades operativas de Naturgy. El relacionamiento social es un proceso iterativo de acción y relación que nos permite estar en contacto permanente con nuestros entornos, con nuestras comunidades, de tal manera que Naturgy siempre tiene un diálogo abierto que nos permite estar muy cercanos, muy presentes en nuestro territorio y que la gente de nuestras comunidades nos sienta como un vecino más. En Naturgy tenemos en cuenta las necesidades de los propietarios y estamos en contacto con ellos. Somos uno más en la explotación de la sierra junto con las explotaciones ganaderas que tienen los propietarios y nos ayudamos mutuamente. La relación de confianza con los propietarios la intentamos mantener empatizando con ellos, es decir, preocupándonos de cómo está su finca y las inquietudes que puedan tener o que les puedan surgir porque de esto cuando llegas no saben nada, no saben, sí, saben que se ponen unas placas o saben que se ponen unos aéreos, pero nada más. Entonces pues es esa confianza o ese trato directo. Gracias por ver el video.